¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está claro. Pero a pesar de la avería todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia... ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman Fulgorita. Se pueden prender. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo necesitarás piezas de máquina y aceite de higni y hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Lo de las piezas es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. Vale. Necesito una bobina de chispas de un zancador. Esas máquinas tendrán las piezas para el encendedor. No me he enterado del último que he dicho. Zancador, pinza de carga, depósito de ácido, célula de energía. ¿Esto es lo que necesito? ¿Sólo de energía? Creo que sí, ¿no? Diría que sí. Se destruye cuando muere. Vale, si se destruye cuando muere, hay que eliminarla antes de matar a la máquina. Vale, vamos a hacer flechas. En las dificultades, historia de fácil. No hace falta que extraigas antes de matarla. No, pero yo voy a extraerla, tío. Vamos a hacer las cosas bien, aunque esté jugando en fácil. Vale, márcame la pieza. ¿Pone la pieza, tío? La pieza la tiene ahí atrás. A ver si se va. Vale, no le he dado, no le he dado. ¡Ey, ey, ey! Relájate, relájate. Relájate, relájate. Venga, venga, venga. Vale, uno menos. Uno menos. Registra, registra el zancador. Me llevo todo. Y vamos a ver si puedo enganchar a otro. Y me llevo a otro porque creo que me hacía falta para alguna mejora, ¿eh? Quiero recordar que me hacía falta para alguna mejora. ¿Dónde se han metido los zancadores que había aquí hace un momento? ¿Dónde se han metido los zancadores? ¿Qué hacen ahí en el agua? ¿Qué hacéis allí en el agua? Mira, si van a estar allí en el agua, me piro. No, no, me piro, me piro. Ya conseguiré eso en otro momento. Vale, ¿qué le vamos a hacer ahora? Eh, aceite y hierba de las profundidades. Espérate, espérate, espérate. ¿Igni hierba? Esto es, esto es. Vale. Con eso en principio debería valer, ¿no? Fabrica el encendedor. A ver, aquí he visto que había más aceite de este. Voy a coger un poco. Que no nos va a hacer falta para esto. Pero, no sé. Ya que estamos. Para algo servirá. Para algo servirá. Aunque sea solo para venderlo. Vale. Vamos para arriba. Mira los corruptores aquí. Los corruptores la que nos dieron, eh. La que nos dieron los corruptores, chaval. En Zero Dawn. Aquí de un momento no hemos visto ninguno. Y si los que estamos viendo aquí están ahora parados. Dudo yo que la gente de aquí del oeste los haya controlado. Además ya sin AD están por medio. Bueno. Equipo especial. Vale, estaba claro que esto iba a ser equipo especial. Tenemos ya el Garfio. Y ahora vamos a hacer el encendedor. Vale. ¿Cómo sacamos al encendedor? Con esto ya podré volar por los aires, esa fulgorita. En efecto. Esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así fue como separé el orbe procesador de la luz. Genial. Vale. ¿Esto cómo lo saco? Ah. Tener fulgorita. Ah, vale. ¿Qué encendedor es eso que lleva ahí en la mano? Hostias. Vale, vale, vale. Latópolis. Vale. Vamos a centrarlos en lo que nos ocupa, que es... ...encontrar una copia de la idea. Buah, aquí va a haber un montón de información, ¿eh? ...que ahí almacenaron las copias de Gaia. A ver, datos de Dios. Travis Tate. Ojo. Elisa de Sobeck, Han Show... ...el equipo de seguridad bravo... ...en año 2065. Es un registro de llegadas. Vale, esto... ...está por acá. Me lo llevo. Eh... 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 ¿Por dónde vamos? Pongo por aquí. Sí, a mí también me suena, ¿eh? ...y céntrate en hallar la copia. Vale. Buen parkour. Vale. Hay que engancharse allí. ¿A qué te refiero? Aquí. Nos enganchamos. Vale, bien. De momento el parkour lo controlamos. Eh... No. Súbete arriba del todo. Y desde aquí... ¡Pum! Saltamos de vuelta. Vale. ¿Y ahora qué? 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 Ahora... Yo estoy viendo... Yo estoy viendo cómo me puedo agarrar. Pero cómo llego ya hasta allí. Vale. Es que igual a este sitio que he venido simplemente era para... Eh... ¿Está la cámara para buscar otra sidero a punto de agarre? Ya, pero si no estoy viendo ninguna. Vale, tenemos estos cuatro de aquí. Esta es la zona esta en la que puedes agarrar. Es que igual no es por aquí, ¿no? Pues... ¿Por qué esto qué es? Panel de ventilación. ¿Se puede mover con el garfio? ¿Dónde? ¿Se puede mover con el garfio? ¿Esto se puede mover con el garfio? ¿Pero te da igual? ¿Estamos viendo algo de ahí atrás? ¿No? ¿No es algo de aquí atrás? ¿Es esto de aquí? Es que no soy una mierda, ¿eh? Tío. Si ahí hay algo de lo que tirar, no sé qué es lo que es. Me voy a mover de aquí. Vámonos. Pensaba que no podía caerme, que me iba a matar, ¿eh? También lo digo. No me escondo. Si no me he tirado antes al agua es porque pensaba que iba a morir. Sí, porque no soy el agua, tío. Tío, es agua, tío. Es agua normal y corriente. ¿No puedes subir aquí, Aloy? Joder. Pues a dar la vuelta. A dar la vuelta y a no caerme, por favor. A ver. Vale. Aquí. Vale. El Garfio. Aquí. Tiro de aquí. Este tiene mejor pinta, ¿eh? Este lado tiene mejor pinta. Puedo subir. ¿Y ahora aquí qué? Pues no era por este lado. Tenía mejor pinta, pero no era por este lado. Es por el otro. O sea, por aquí tampoco, no. A ver, a ver. En algún sitio tiene que ser. O es que desde aquí tengo que hacer un salto inverso. Esto aquí. Efectivamente, tenía que hacerlo. Si bajo por aquí. Correcto. Correcto. Es correcto. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Bájala, bájala. Supongo que esto lo hemos bajado por algo. Ahí hay una puerta. Por ahí no es. ¿Está marcando? ¿Dónde está marcando? Ah. Hostia, no había visto esa ventilación. No había visto eso. No había visto eso. Gracias por informarme. Voy a salir limpia de aquí. Aquí salto directamente. Vale, aquí hay una célula de energía. Aquí hay una célula de energía. ¿Qué para ponerla ahí? ¿Canea el dispositivo? ¿No hace falta que escanea el dispositivo? No hace falta que lo escanee, ¿no? Estoy viendo claramente que es para meter una célula de energía. Vale. Vamos para adentro. Uy, bonito esto, ¿no? Punta luz. Puedo subir ahí arriba, pero... Aquí hace falta otra célula de energía. Vale, pues yo no he visto ninguna más ahí atrás. No, aquí no hay más. Y entiendo que si me llevo esto de aquí... Ah, pensaba que no iba a poder pasar. Pues sí, sí que puedo pasar. Supongo que esto hay que ponerlo aquí. Algo activará. A ver, Travis pone a Ted en su sitio. Ted, colega. El heraldo del apocalipsis. ¿Qué puedo hacer por ti? Tus modificaciones de la araña violinista. Los repositorios independientes para Gaia y Hades. Sus costes exceden el presupuesto. La semana que viene emigraré las pruebas del protocolo Hades a la sede de Sirodon. Para el carro. Te lo voy a dejar bien masticadito para que lo entiendas. El bebé Hades es más malo que un dolor. Y debe quedarse en su cuna. Como nos descuidemos, cortará todo el flujo de datos y de energía. Por tanto, este antro que habéis montado nos viene de perlas. Las señales no autorizadas lo tienen difícil para salir. Por eso las ciberbombas en las que habéis trabajado no se han dado el piro. ¿Recuerdas Trax.net-4? Creo que tus chicos lo apodaban el Lavacerebrus de Moldavia. Ese era un proyecto de autorización nueve. ¿O creías que tus matones lo habían dejado todo impoluto? Pues el Tito Trav se pasó con un guante blanco y encontró toda la mugre. No, este sitio es ideal para Hades. Adiós, bonito. Si aislaron este lugar desde fuera, es imposible que purgaran las copias de Gaia almacenadas. Se acercieron de Ted Faro y sus planes de eliminar la base de datos de Apolo. Sí, eso parece. Lo que quiere decir que aquí, pues debe quedar una copia de Gaia. Se ha enganchado con eso. Que se ha enganchado. Adiós, Karajas. ¿Para qué servía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía. Aquí puedo llegar, ¿verdad? Bueno, no sé cómo, pero ahí puedo llegar. Requiere energía. Sí, ya lo veo. Requiere energía este y requiere energía este otro también. Ah, joder, tío. Se acabó de tirar una caja. Con la caja es como yo, allí. Entonces, aquí. Vale. Están subiendo la caja, como digamos, ahí arriba. Y por ahí arriba ya estoy viendo que hay que usar el encendedor. Esta vez me voy a alejar, ¿eh? Antes de que explote. Ojo. Hola, buenas. Necesito... Eh, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Venga, atrás para acá. Vamos a dar la vuelta. Vamos a abrir todo el acceso. Pues este es lo de energía que vamos a poner. Eh... Bueno, no sé. En uno de los dos hay que poner. Vamos a poner en los dos, ¿eh? El primero en uno y después en otro. A ver. Ahora ahí. Esto es para registrar este contenedor antiguo, así que el otro será para abrir la puerta. Bueno, nos hemos llevado cosas para vender, creo, ¿no? Principalmente. Y ahora si lo ponemos aquí... Este, si os fijáis allí, va a llegar hasta la puerta. Mira, ahí está Travis. Lo sé, lo sé. Solo he programado un par de avatares. Uno de ti y otro de mí. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile. Luego tú y yo a celebrarlo. Vengo con todo el tema. Rollitos de pizza, absenta, un par de hack y sack. En cuanto acabemos, volveré con Bryce. Lo tuyo es de track, Alice. ¿Cómo es que alguien como tú, una eminencia tirando a Santa, pueda amar tanto a este planeta, pero no a su gente? O sea, ¿sabes lo que es tener amigos? Compilación completada. Archivo promesa vacía, listo para su transmisión. ¿Lo envías? Por favor. Venga, bomba afuera. Que aproveche, farcenutrios. Tú sigues siendo el mejor en lo tuyo. Siempre has sido mi ídolo, Liz. Lo juro por mi difunta madre. Encima era religiosa. Justo como haces tú ahora, ¿no? Vamos a ver. Aquí nos soltamos. Es curioso, ¿no? Porque, claro, a lo que lo ves desde el punto de vista de que es casi su madre, ¿no? Y de que ella al final está haciendo lo mismo. Y de que ella es que al final está haciendo lo mismo, ¿no? Oye, no quiere aceptar la ayuda de nadie, quiere hacerlo todo sola. Ya, 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 sabía que tenías que saltar. Uy, uy, vamos. Vale. Estamos aquí arriba, ¿y ahora qué? No puedo saltar tanto. Pero si planeo. ¿Tengo que planear aquí delante? Sí. Vale. Está guapo lo de planear, ¿eh? Está realmente guapo, tío. Vale. Baja esto. Y para allá. Aquí arriba. Allí delante. Planeando, debería poder llegar. Sí, eso estaba bien, ¿no? Hay que planear un poquito y aquí hay que usar el encendedor. Vale. Déjate. Y va adentro. No sé, pero ahí pone faro, faro. Y aquí tenemos información. Joder, tío. ¿Estamos muy altos? ¿Fuera del campo insonorizador? 150 decibelios. Al menos no nos oye nadie. ¿Qué me cuentas, Trav? Nos conocemos hace mucho. Y nunca había estimado a nadie. ¿Por qué nos la pegas con Farzenit? Justo iba a contártelo. Si les daba una copia de Gaia, me hacían un hueco en la Odyssey. Pero les dije que reservaran dos asientos porque mi colega Trav venía... ¡Dioses, Hank! Parece que el campo insonorizador se ha ido. ¿Estás bien? No, yo estoy bien. ¿No ves que tengo un campo personal? Vale. Ya sé que ahora tus oídos no están muy allá. ¿Pero ves esa pantalla que transcribe todo lo que digo? Bien. Mientras subo la musiquita a 170 decibelios... ¿Qué tal si me escribes el código de transmisión? Así me gusta. ¿Está entero? Guay. Gracias, Hank. Hemos acabado. ¿Seguridad? ¿Ya podéis recoger a Hank Shao? No. Sigue respirando. Aunque yo que vosotros traería la espátula. Lo ha reventado, chaval. Lo ha reventado, tío. A 150 decibelios. Bueno, y después subiendo a 170. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Os lo digo yo que trabajo con decibelios en Sanibelias y tal. Hostias. Es una barbaridad eso. No soy consciente de cuándo son 150 decibelios. Pues Hank Shao. ¿Pero este tío Hank Shao qué era? Habló con Far Zenith para conseguirle la copia de Gaia. ¿Pero este tío formaba parte de Zero Dawn? ¿O de dónde sale este personaje? Es que son tantos nombres, sí. Tantos nombres. Tanta gente. Tantos personajes. Al final me pierdo un poco, ¿no? Travis era el creador de Hades. Eso sí que lo sabemos. Lo hemos visto antes, además, con Elisa en el holograma. Pero el Hank Shao este, no sé quién era. No sé si era alguien de Far Zenith o era alguien de Zero Dawn. No sé. No sé. Bueno, es que si le prometió a Far Zenith que le iba a conseguir una copia de Gaia, entiendo que no era de Far Zenith. Bueno. Claro, y si le promete que le iba a conseguir una copia de Gaia, es que no puede ser otro que no sea... No puede ser de fuera de Zero Dawn. Bueno. Aquí está. He centrado unos viejos archivos del proyecto Servidumbre Arácnida. Son de antes de que llegara Hades. Zenith no es ni la mitad del concienciudo de lo que él cree. ¿Que tramaban por aquí esos pequeños esbirros? Madre mía. Y encima aprovechando algunas de las cositas más inconfesables del proyecto Ramsés. El abacerero se moldaba ya, por supuesto, pero también diolillos prometedores como el saludodo Memer. O mi favorito, Sovereins 74... Bueno, 7462. Eso sí que es un depredador alfa. Controlar los robots... T... 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 T-I-D-O. No sé qué es eso. T-I... T-I es titanio, pero... ¿Los robots de oxígeno? No lo sé. Los robots T-D-O. T-D-O. No sé. Es que me encajaría que fuese algún tipo de... Que fueran elementos subquímicos, ¿no? T-I titanio. ¿Los robots de oxígeno? ¿La D de qué es? No sé qué es. Igual me has tirado un triple y no hay nada de eso. A ver, eh... Y armarlos con electrodomésticos. Imagino tener que limpiar después. Reconozco que sería divertido verlos cazar ahí fuera. Dejarles disfrutar un poco antes del opagón. Pero no, no voy a acceder a la tentación. Eso me pasa por juntarme tanto con Lizzie. O lo mejor es que no quiero arriesgarme a quedarme fuera de Lizzie. Bueno. Aquí Travis contándonos sus batallitas. Y las cosas de T-Faro y su compañero. Me hace falta un código. ¿Cómo un código? ¿Cómo un código? Pero aquí no habéis tenido ningún... T-I-D-O. Sobre y 74-82. ¿Cómo no sé eso? ¿Cómo no sé eso? Te he llamado... Ha sido sin querer, tío. Te he llamado a la montura sin querer. Vale, si era 74-82. Míralo. Lo siento, lo siento. Gracias por venir, eh. Pero no, que no. Te he llamado sin querer. Esto me va a poner aquí otra cosa, tío. Me va a poner rocas o yo que sé. No hay nada, ¿no? Es una puerta cerrada. Esto es otra puerta cerrada. Y esta la puedo forzar. Tengo que escalar, tío. Estas escaladas en las ruinas, estas... Siempre... Siempre eran así, eh. Siempre eran así, en plan hueco de ascensor, eh. A ver. Derecha y izquierda. Pues derecha porque en izquierda no hay absolutamente nada. ¿Listo? No hay trato, Tilda. Siradon tiene sus cámaras ectogénicas. Arsenic necesita la base de datos de Apolo. Este incidente no tiene por qué... Habéis intentado robar Gaia. Yo no he tenido nada que ver. Y ya has castigado a los culpables. Tu bomba lógica los ha obligado a recomponer sistemas cruciales. ¿Esperes que me crea que no sabías nada de esto? Por favor, Liz. Las opciones de la humanidad son pocas. Puede que no apoyes nuestro plan. Pero, ¿y si fuéramos los únicos supervivientes? ¿No querrías que tuviésemos a Apolo para recordar nuestra historia, nuestros errores? Te lo suplico. Bien. Os mandaré una copia de Apolo. Gracias. Ya hablaremos antes de ir. Adiós, Tilda. Se acabó. A pasar página. Elizabeth, al final... ...parecía triste. Era algo personal. En efecto. Sí. Hombre, de hecho es que está feo, ¿no? Que te haya intentado robar Gaia. Joder. Nos vamos acercando, sí. Nos vamos acercando. Me encanta esto de las ruinas estas cuando vamos conociendo más cosas de la historia, ¿no? De cómo se llegó a este punto, ¿no? Y de hecho me gustó lo de Hades, tío. Me gustó lo de Hades, eh... A ver. Es un nivel superior que el de antes, ¿no? No es un nivel superior que el de antes. Eh... Vale. ¿Cómo? ¡No! No, tío, no. Y encima no he tirado a la escalera de ahí. ¡Qué maravilla, chicos! ¿En serio? Joder, por favor. Bueno, no sé dónde tenía que saltar desde ahí, eh. No sé. No, parecía. Joder. He visto el gancho, he dicho. Bueno, me engancho ahí. Vale, ahora tengo que entrar por aquí. Habíamos venido por aquí. Primera puerta a la derecha. Otra vez a escalar esto. Baja. Por aquí. Pasamos esta puerta. Por aquí dentro. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo primero. Bajar la escalera. Por si me vuelvo a caer. Y lo segundo. Lo segundo es que es aquí. El único sitio que puedo ir es a este. De hecho, espérate, espérate. Suéltate. Vale. El recorrido. Podemos subir por aquí, por aquí. Ahí hay un punto de agarre. Es que yo creo que es el punto de agarre ese. Yo creo que es el punto de agarre ese. ¿Dónde va a ser si no? A la izquierda no puedo ir para ningún sitio. Ahora. Sí lo había hecho bien. Bueno. Sí había previsto el movimiento. Pero. No. No, no había salido bien. ¿Y ahora yo desde aquí a dónde voy? Por el gancho puedo agarrarme ahí. Pero creo que no es el punto. ¿Esto quizás se puede mover? Sí que se puede mover. Esto ya tiene mejor pinta. Tiene mejor pinta. Vale. Aquí el pivote de delante. Otra vez. Sácame el gancho. Sácame el gancho. Y esto otra vez. A ver. Los saltos estos con enganche posterior son increíbles. Uf. Que no se me ha activado y pensaba que no iba a llegar. Y ahora aquí. Ahí delante no llego. Y si llego abajo. Puedo escalar. Parece que puedo escalar por la pared. Ah no. Pues sí. Sí que llego. Pensaba que no iba a llegar. Dale, dale, dale. 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 Nos quitamos. Nos quitamos. Hostia. No, no me he jugado eso. Uf. Madre mía, que liberada, eh. Que liberada, eh. Que liberada. Porque me he llegado a caer el agua. Y a ver que busqué ahora unas escaleras para subir. ¿Veníamos aquí solo para esto? Sí. Parece que sí. 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 Me he caído. A ver. No, caerme no me he caído. No, no. Caerme no me he caído. Ha intentado agarrarme. Ha intentado agarrarme y no, no ha agarrado. Lo que es caerme, yo no me he caído. Oye, ¿qué escaleras he tirado yo antes, tío? Vale, he tirado las escaleras allí, pero no estás aquí. Maravilloso. Es que, claro, el juego te viene aquí con un montón de mini-checkpoints, digamos, ¿no? Para que tú te vayas, si te caes, puedas envolver rápido. Pero claro, si yo no activo eso, pues no llegamos a nada. Sinceramente, no sé por qué no he llegado antes con el ancho. Pero podría haber llegado de sobra. Vale. Ahora, párate aquí un segundito, Aroi. Vamos a tirar esta escalera para no tener que dar tanta vuelta. Ahora subimos aquí. Lo que tengo que estar repitiendo, ¿eh? Venga. Pum, 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 pum. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ahora subimos aquí arriba. Enganchamos. Bajamos. Salta. Salta. Ahora. Venga, sí, sí. Casi te caes, pero no te caes. Siempre es casi te caes, pero no te caes. Nunca te caes. Vale, y ahora salta aquí enfrente y desde aquí, ¿qué? Pues desde aquí ya lo tenemos listo. Vale. Bueno, no era gran cosa, pero hemos estado aquí un ratito, ¿eh? Investigando cositas. Y viendo, sobre todo, a Travis. Ok. ¿Qué se supone que es eso, tío? ¿Qué se supone que es eso, tío? La araña violinista. ¿Qué se supone que es esto? La araña violinista, tío. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. ¿Qué ha suelto a la nuestra? Atáscalo. No, le pego un tiro ahí. Accedamos. El repositorio de Gaia. Chicos. Recipiente corroído, datos perdidos. No. Ojo. Ojo. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. Esperarías que es. Sin funciones subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz autística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones. Has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada. Pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como Hades. ¿Tú no sabes si...? Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Pero hasta luego, Saile. ¿Has encontrado a Minerva? Pero no se conectará. Está cerca. Al oeste de Canto Llano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones. Pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lesta. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Ojo, ojo, ojo. Sí, bueno. Sobre eso... Alerta, intrusos. Alerta. Aloy, escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. Amigos tuyos. No. No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia. Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Un foco nuevo sin programas, espía. Venga, piensa, piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Pues es una pregunta muy interesante. No es mucho, pero habrá una salida. ¿Cómo? ¿La han hackeado o qué? Pero mira esta gente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Estoy flipando, eh. Hostia, tiene un toque Aloy, eh. No me jodas que es otro clon de Elizabeth Shovek. ¿Por qué llevan esa ropa? ¿Tú, tú, 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 esto parece otro clon de Elizabeth Shovek. ¿Quién es esta gente? Hola. ¡Spectrus, meta! Bueno, ¿alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Shovek? Y si Gaia creó uno, cuando se autodestruyó, un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero la he fin... No, una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una crema? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces se ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese es tremecimiento. Cuando la vida se apaga en sus ojos. No hay yolo que lo iguale. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antigüaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? Yo estoy ahora mismo flipando. Yo hago 43 minutos. No sé qué ha pasado aquí. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Lo dejo aquí. Chicos, seguimos mañana. Más. Estoy flipando. Estoy flipando. No sé qué es esto.